El juego Tienda de Carnes amplía sus fronteras inaugurando su nuevo local en el Fisserton Plaza Chic Mall. Vení a conocer las mejores carnes seleccionadas para tu mesa. Esto es un proyecto que comenzamos con mi hermano hace un tiempo atrás, como un proyecto de integración de valor en la cadena de la carne. Nosotros ya tenemos frigoríficos de faena y de producción de carne de cerdo y carne de bovina. Y también tenemos feedlot y producción primaria y esto vendría a completar la cadena de valor llegando al público final con nuestras carnes. En la tienda, digamos, la propuesta es que puedas encontrar todo para el asado, para lo que necesites en la semana respecto a carnes. Hay carbón, leña, ensalada, picada, salames, embutidos, achuras, las carnes, postres, pan y vinos, bebidas y todo lo que necesitamos. Para simplificarle la compra al consumidor, cuando viene a comprar carne puede completar el resto y volver a casa rápidamente. Con un producto que viene producido en origen, envasado al vacío y de ese modo tiene, digamos, una inocuidad alimentaria más alta que cualquier otro sistema tradicional de comercialización de cabos. El corte insignia de la empresa es el tomahawk, que es el chuletón, que es el bife de chorizo con una parte del asado de costillas. Hermoso, precioso. ¿Por acá? Está muy bien, está muy bien y muy rico todo también. ¿Estuvieron probando? Sí, de todo. ¿Algo que les haya gustado un poquito más? La bondiolita. Churicitos. 10 puntos. ¿Estuviste probando lo que están sirviendo? Es más, hay un imán hacia mí, hacia nosotros acá, ¿viste? Bocadito que hay, bocadito que no hay nada. Pertenecer a la familia Lecchio es realmente maravilloso, maravilloso. Apostamos a este año tan raro, a hacer algo nuevo, algo novedoso y bueno, gracias a Dios hemos tenido una respuesta maravillosa de todos. Así que, felices totalmente. Tenemos sí ya vendidas cuatro franquicias para instalar en Rosario y estamos próximos a abrir un resto, un grill house en el centro de Rosario, que vamos a ofrecer las mismas opciones que tenemos aquí, pero directamente en el plato. Probamos todos los, casi todos los sanguchitos te diría. Todo muy rico. Algo que te haya encantado, que sí lo quieras. El de cordero me encantó y mirá que no me gusta mucho la carne, pero me encantó. Ya vimos ahí unas ribs para el fin de semana. Ahora tomamos algo y después vamos a comprar. Es re lindo la verdad, sí, me parece que hacía falta en el shopping. Bellísimo, recién llegamos, a parte de la atención de 10. Y yo soy más de cerdo, más hambre de cerdo, algo así. No se me ocurre ningún corte. Si tuvieras que dar, capaz, tres tips para hacer un buen asado, ¿cuáles serían? Primero, tiempo. Tiempo, elegir bien la carne, obviamente de al fuego y poca brasa, despacito. Hay gente que sigue apostando al crecimiento y demás. Y bueno, nosotros tenemos esa posibilidad de contar con la gente de al fuego. ¿Qué cortes tendrías que comprar para un asado excelente? Cualquiera de los que están mostrando. No es mi fuerte hacer asados, pero bueno, costillas. Es muy interesante, aparte por la técnica de la maduración de las carnes, que es muy llamativo y muy bueno, muy bueno. Bien, bien, me gusta el tema de envasado al vacío, que es algo que hoy llega a las casas sanitizado, muy higiénico y bueno, y es algo que nos muestra que es otro tipo de carnicería, una carnicería más boutique. Y bueno, está muy bueno, hay que aprovechar esos cortes premium que tienen acá. Y bueno, suma, suma mucho. Hacer asado en casa y más con el show este de la pandemia se volvió como el plan. Con mucha calidad, todos los productos y la verdad que muy recomendable. Es buenísimo, para nosotros es un placer poder acompañar a la familia Lecchio en tan lindo emprendimiento. Prove las carnes, me encantaron, me encantaron. Sí, 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 sí. Aparte tenés estacionamiento accesible, venís, buenísimo. No tenés que ir a todos los lugares para comprar lo de las dos, sino que venís a un solo lugar y te llevas todo. Sí, todo. Y una cosa más rica que la otra, entraste, ah, no sabés lo que es, de todo, riquísimo. Y la verdad que el local muy lindo adentro, espectacular. ¿Cuál es el corte que no puede faltar? Y costilla, vamos a comer con Facu. Y un bife ancho y cerdo, alguna bondiola. Hermoso, la verdad que está justo. Y viene barro para la zona, está genial. ¿Qué corte no puede faltar en el asado? Y a mí me gusta mucho el vacío, voy a lo tradicional, así que no puede faltar. Yo muy de los cortes, el tibón, el tomahawk, esos cortes americanos, ¿no? Que se están viendo ahora, soy fanático de esos cortes, así que están muy buenos. A mí el tomahawk no me entra en ningún lado, es muy grande, pero los tibón son ideales. Me pasa, Pablo, que el tomahawk, acá, hay que sacar, el tomahawk es el huesito, tiene que quedar chiquito. ¡Mmm! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!